Hola, hola, amigos, amigas. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo está su corazón el día de hoy? Hoy, en este día martes, día de amor, y volvemos a esto del amor incondicional, este gran regalo. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? La mía muy rica hoy, como les comenté ayer, inicié nuevamente la grabación de los podcasts, porque adelanté muchos para poderme ir de vacaciones y estar en paz, y luego regresando, pues, volver a grabar. Y ya no teníamos para este viernes, como si hay una producción detrás, lo grabamos el día de hoy. Bueno, los grabamos el día de hoy. Buenísimos. He recibido muchos comentarios muy lindos en relación a los podcasts, de que les ha ayudado mucho, de que están muy padres, de que les han dado otro ángulo. Y sí, la verdad, están muy padres. Cerrando el mes con... Claro, es que también es... Y es Halloween, ¿verdad? ¿Es Halloween? No. Sí. Hoy es 31. Para que vean nomás en qué día estoy. Ay, qué cosa. Bueno. Además, fin de mes, efectivamente. El décimo mes y empieza el onceavo mes. Sabemos que el once es un número mágico, es un número maestro. Y sí, luego trae ahí unas cosillas de aprendizaje. Acabamos de pasar un eclipse solar, otro de luna. Bueno, las cosas están... Lo de Acapulco. Es como que la energía, ¿no? Se está... Prendiendo. Dice, escuchando el podcast. Ok. Y sexualidad. Enfermedades de transmisión sexual. Es lo que les quería decir. La verdad, es... Es muy emocionante. Porque yo me acuerdo cuando pensé en... Hacer el podcast. Que aquí, entre tú y yo. No se me ocurrió a mí. Sino... Mi equipo me dijo, Are, oye, ¿por qué no haces un podcast? ¿Y qué es eso? Porque no tenía yo mucha idea. Y ya que me explicó, dije, pues... ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Porque es simpático. Como cualquier cosa que es nueva. Cualquier intento. Es como... Pero nada más es eso. Hay una frase así de... Hazlo. Tengo miedo. Pues con todo y miedo. Hazlo, ¿no? Y... Pues... Súper. Súper, súper rico. De ver que sí. Los primeros, pues... Además lo digo allí, ¿no? Estoy nerviosa. Es mi primera vez. Tal. Pero descubrir, pues... Estas mieles que tiene. Estas bondades que ofrece. De... La intimidad. La cercanía. De sentir que estás como... En la sala de tu casa. De mi casa sentados. Platicando. Y... Y de temas... Que... Son muchas veces incómodos. De tocar. Y al ego... O sea, la incomodidad del... Ya ni hablar del dolor. Le... No. No quiere. Y no va a entrar gustosamente a detalles. Pero sí, como bien dice Ro, dice... Así se hacen las cosas. Con todo y miedo. Y dar el primer paso. Se va... El miedo. Se va disipando, efectivamente. Porque la primera vez... Pues... Tienes unas emociones. La segunda otra. Y para la décima, pues... Son otras y después de un mes. La cosa es empezar, como bien dices. Y... Darte cuenta que... Chistoso porque era como... La negativa. Lo primero que... Surgía al pensar algo nuevo. Llámese... El podcast, llámese lo que sea. Era como... No. Cuando... Recordamos que estamos aquí para eso. Para esa creatividad. Y que cada uno de nosotros tiene sus propios dones. Sus propios talentos. ¿Sí? Sus propias habilidades. Y de verdad es un placer cuando conectamos con ellas. Y cuando las ponemos al servicio de la comunidad. ¿No? Por así decirlo. Primero por nosotros. Por poder desarrollarte y hacer eso que tanto disfrutas. Pero además, pues eso. Ponerlo ahí. Para el servicio. Y... Los podcasts, de verdad. Desde los primeros. ¡Ew! Bye. Ya son. Ya, por favor. Bye. Bye. Estoy transmitiendo. Ahí, ahorita. Sí. No te preocupes. Bye. Bye. Regresamos. Mi narita consentida. Y... Desde los... La primera temporada, de verdad, está muy padre. Y... Hoy comentaba en una de ellos. Ah, porque ya estamos abriendo. No este viernes, el próximo. Que es que el 10. Es... La sexta temporada. Entonces, muchas veces cuando encuentras un podcast, pues oyes ese programa que te llamó la atención. Y vas como al día y no escuchas los anteriores. O igual y sí. Yo te invito a que sí los escuches. Están muy padres. Y hablamos y ponemos luz sobre esos temas que no son tan usuales o que son incómodos o que son tabús o que no teníamos tanto conocimiento. Y de eso se trata, ¿no? De ponerle luz sin ningún juicio, sin ningún... Ninguna creencia, sino simplemente verlo. Ando en Office Depot con mi hijo adolescente escuchándote saludos a los dos. Entonces, yo andaba comiendo con mi hijo y con mi nuerita. Ya no están muy adolescentes. O sí, 19 años siguen siendo adolescentes. Creo que sí, ¿verdad? Los 21 ya son adultos. Más adultos. Este... Entonces, hoy te decía, se siente bien a todo dar. Voltear y ver que sí lo hiciste y que sí lo estás haciendo. Entonces, es la sexta temporada. ¿Verdad? Terminamos la de heridas de la adolescencia. La anterior, si mal no recuerdo, fueron heridas de la infancia. Luego, secretos de familia. Bueno, han estado... Buenas, buenas. Y de repente son unos temas que yo digo, ¡ah, caray, caray, caray! Pero sí, pues hay que hablar de eso, ¿no? Como del suicidio o como de la muerte o como de un montón de cosas. Cuidar a nuestros padres cuando son adultos de conflicto con papá, con mamá, etcétera, etcétera. Entonces, este viernes, viernes 3, vamos a hablar de heridas de adolescente y vamos a hablar de orientación sexual. Va a estar muy bueno, no te lo pierdas. Ya el día de hoy, bueno, no sé, yo cuando era adolescente era como... No había tanto rollo de homosexualidad o de gay que fuese así abiertamente. Y luego ya fui creciendo, o sea, de niña no vi, pero ya más grande sí y pues como... Como natural. Pero ahora ya hay una cantidad de asexual, pansexual, quién sabe que tanta cosa. Que simplemente vamos a ver como esa orientación en el adolescente. Y la sexualidad es un tema tabú muchas veces y es un tema incómodo para muchas personas, para tocar, para hablar. Y yo creo que es mejor hablarlo en casa y hablarlo de una forma amorosa y natural. A que de todas maneras van a ir a preguntar y van con sus amigos, amigas. Y hoy con la facilidad que hay para adquirir información. Hola, mi querida Marta, feliz de verte y escucharte. Muchas gracias, Ruth. Yo voy en la tercera temporada en el episodio de Casados. En el curso, ¿quieres decir una tercera temporada en el episodio? Ok, 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 ya ya entendí. Sí, es en el podcast. En la tercera temporada, en el episodio de Casados. Es que ahí también hubo un montón, un montón, ¿no? De esposa, este... Que tanto aguantas, que si te casas y no te casas. Esa está padre, está muy padre esa temporada. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que todas nos dan mucha luz. Dice la Rose, hola, bonita noche, qué gusto escucharte y estar en este hermoso grupo. Hoy es mi cumpleaños. Ay, de veras, justamente en el día de las brujitas. Siquitibún, feliz cumpleaños, corazón, feliz vuelta al sol. Qué padre que, pues, estés aquí. Y el día está locochón. Me imagino que has de haber hecho muchas fiestas. Un año más, qué rico. Que sea un año lleno de salud, de abundancia, de prosperidad. De que todos tus sueños y anhelos se materialicen. Dice Marta, tocas el tema en los podcasts que nos hacen tocar fondo y accionar en lo que nos resuena. Muchas gracias. Gracias, María Guayalupe. Qué rico. Marta, me encantan tus podcasts. Voy al día con ellos. Ok, ok. Yo lo digo porque también hay mucha gente que se ha unido a la comunidad. Que además me da una ternura porque hay gente que me escribe. Oye, yo quiero ser parte de la comunidad. Y yo digo, ya eres. Y alguien me lo comentaba ahora en la plática del domingo, ¿no? Que me decía, pues, sí, porque simplemente con que estemos ahí presentes en los lives, en las redes. Entonces, somos, ¿no? La comunidad. Antes era como de saque su credencial y la estampa o yo no sé qué cosa. Y entonces esto nos une. Es algo que nos interesa, nos gusta. Y sabemos los iguales se atraen. Y, pues, a mí también me encanta hacerlos y me encanta dar información. Dice la Betty, feliz cumpleaños. Sí, a la Rose. Y si hay alguien más por aquí que cumpleaños, por supuesto. Marta, mi gatito, se salió anoche. Nunca hacía y aún no regresa. Me duele y me preocupa. Híjole. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que vuelva? Mira, buena pregunta. El que te duela y te preocupes no ayuda a que tu gatita vuelva. Ay, pero ¿cómo? Yo quiero. No, yo sé. Pero, ¿se acuerdan que he puesto el ejemplo de tu gatita igual está echando novio por ahí o tu gatita se perdió o tu gatita está dando la vuelta? ¿Ok? Y tú lo que le estás mandando es energía negativa. Tú estás yendo al banco a restar, así, o a depositarle algo no grato. Eso, para que no regrese. Porque tú estás preocupada y te duele. Si no te doliera y no estuvieras preocupada, pues es porque va a regresar. ¿Sabes? Sé que suena enredado, pero es como cuando la mamá está enferma y el hijo se preocupa. Y es lo normal, es lo que diríamos, pues sí, cualquiera. Pero ese vínculo que hay entre el hijo y la mamá y el hijo le manda preocupación a la mamá, la mamá se siente peor. ¿A que si el hijo le manda amor a la mamá? Entonces, lo que quiero decir es que tú tienes un montón de, ¿cómo se dice? De influencia sobre tu gatita. ¿Por qué? Porque es tu gatita. Es como, perdón por la comparación, pero son como los hijos. En la metafísica vemos que los hijos de 0 a 7 años toman nuestros pensamientos. Bueno, y también los animales. Los animales domésticos, los que están en casa, que ahora vemos que tienen unas enfermedades súper sofisticadas, son los pensamientos nuestros. Entonces, yo no estoy diciendo que hagas una fiesta porque no ha llegado, pero yo te invito a que hagas algo diferente, que es decretar que lo que es tuyo por derecho de conciencia regresa a ti, que tu gatita encuentra fácilmente el regreso a casa, que, o sea, lo que sí quieres. Y eso, si lo haces a través del dolor y la preocupación, pues entonces no jala, no checa, ¿sabes? Entonces, cuando tú haces esos decretos de que tu gatita con su nombre llega, regresa fácilmente, o encuentra el camino fácilmente de regreso a casa, eso es amor. O dices, o de plano tengo que soltarlo. Pero yo no soltaría a mi gata y yo he tenido gatos, he tenido gatas, he tenido perros y nunca los he soltado. Los gatos se han ido y no han regresado en dos, tres días. Siempre han regresado, te lo digo con mucho cariño. Son gatos, no son tontos. Si les das de comer y los tratas bien, van a regresar. Y he tenido perros que son más despistados y te puedo contar unas historias fabulosas de decir, no manches, que hay que decirlo en contraste. Sí, entonces, justamente por no soltarlos. Porque yo sí creo que lo que es mío, por derecho de conciencia, regresa a mí. Entonces, esto es para todos, es en general. Si queremos mandarle buena onda a alguien, luego estábamos platicando con Acapulco. A todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí. Preocuparnos y sufrir con ellos es como eso, ir al banco o a la Cruz Roja o a tal y depositar más basura, más lodo, más miedo, más. Y no es cierto, lo que queremos es comida, es bienestar, es salud, es restablecerse, etc. Dice, ¿tienes algún podcast para mamás que nos sentimos frustradas y estresadas? Me siento mamá soltera estando casada. No siento apoyo de mi esposo para educar a mis hijos. Es que mira cómo hablas, hermosa. No siento apoyo para educar a mis hijos. O sea, no es a nuestros hijos, peque. Es a tus hijos. Yo sé, y luego no caigo tan bien, pero pues es mi chamba. Que es mejor o más bonito escuchar, uy, sí, qué bárbaro, no, pues sí, pareces como viuda del golf y si nunca está y si, mándalo a volar o yo no sé qué cosa. Y no, yo más bien lo que siempre digo es, ¿qué estás pensando? ¿Cuáles son las creencias? Porque lo que creo es lo que creo. Yo no estoy diciendo que él no tenga su rollo y sus acciones y su responsabilidad. Pero lo que digo es que es el hambre con las ganas de comer, que es matemático. Que tu creencia esta de que tú estás como soltera y que tú estás sola educando a tus hijos. Aquí no estás hablando de una cuestión del dinero, entonces parece ser que él sí da dinero, pero pues no, no da atención, no está allí con tus hijos y probablemente tampoco contigo. Porque si estuviera contigo, pues no estaría hasta, no sé. El caso es que yo te invito que más que ir y ver por qué tu marido no se relaciona y por qué te deja como mamá soltera todo a ti, esa es la apariencia, eso es lo de afuera. Yo te invito, Peque, a que esa apariencia tú la veas con una distancia y digas, ¿por qué me generé eso? ¿Por qué? ¿De dónde tengo la creencia de que las mujeres nos quedamos solas? Que los hombres son unos inútiles o son unos egoístas o son yo no sé qué y no ayudan, no están. Ah, qué fácil es para ellos, ¿no? Porque no están para educar ni para tal, no sé, checa. ¿Y por qué pienso en eso? Porque es lo que tú estás diciendo. Entonces cuando uno ya ve su creencia manifestada, dices, ay, qué poderosa soy. Y no se trata tanto de cambiar de marido, se trata de cambiar de pensamiento. Y cuando cambio de pensamiento, ¿qué crees? Igual mi marido también cambia de pensamiento y le doy más espacio para que sí tenga una relación con sus hijos o llega alguien más. Pero te voy a decir algo hermoso también. Tú no eres la mamá de tu marido. Y la relación que él tenga con sus hijos es lo que él quiere. Si te das cuenta como que el típico cuadro era ese, la mujer de soy la, soy la que lava, soy la que hace, soy la que torna. Y el cuate que, pues, no se, no se responsabiliza. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te gustaría que fuese? Y por el otro lado, también respetar que esto está bien cañón aquí entre tú y yo. No meterme y respetar la relación que tenga mi marido con nuestro hijo. Y ponle una lata de atún y regresa, dice. Para la persona que perdió a su gatito, recomiendan sacar su arenero para que vuelva y vuelva a ti pronto. Ay, mira qué bonito. La lata de atún también, dice. Pero sí no tiene que ver con el miedo, ni tiene que ver con la preocupación, sino más bien con el instinto y el que esté segura de que va a volver. Ay, perdón, de que va a retachar. Ay, déjenme leer tantito sus comentarios. Dice, hola, teacher, algo raro me pasa este año. Siento rechazo al festejo del Día de los Muertos. Ya hice la pregunta de a quién le pertenece esto. Pero sigo encabronada de ver que les da gusto celebrar. O sea, ¿te enoja que nos dé gusto celebrar el Día de Muertos? ¿Será porque tú todavía no acabas de soltar a quien haya trascendido? Saludos desde Acapulco. Volvimos a nacer. Ay, normita preciosa. Te mandamos muchos besos, muchas bendiciones. Qué bueno que están bien. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que ya tienes teléfono. Que ya estás conectada. Estamos aquí. Cualquier cosa que necesites. Sé que está muy cañón. Hice una plática. Dimos, hicimos un centro de acopio. Mandamos cosas para allá. Pero si podemos, como comunidad y contigo que estás allá, hacer algo en particular, por favor. Dímelo. Hola, teacher. Para decretar lo que no quiero. Digo lo que no es para mí por derecho de conciencia y retirar. No. Es que qué buena pregunta. A ver, ahí les va. Es como decir, ¿cómo le hago para ir al súper y pedir todo lo que no quiero? Pero, ¿por qué pedirías todo lo que no quieres? Entonces, no tienes que decir lo que no quieres. Más bien, tienes que poner tu atención y decretar lo que sí quieres. Y esto, déjame decirte que, Ana Luisa, que es muy común que la gente dijera, yo sé exactamente qué es lo que no quiero. No tengo idea qué quiero, pero sé perfectamente qué no quiero. Y era como si fuese, uff, ¿va? Entonces, no, un decreto es una oración en tiempo presente, en positivo, que describe lo que sí quieres vivir, no lo que no quiero vivir. Por más que yo diga por derecho de conciencia, por mi mayor alto bien. A ver, estoy restando y estoy sumando, es cero. No hay crecimiento ahí, no hay movimiento, no hay dinamismo. Sí, arranco y freno. Se debe ser etapa del duelo reciente, apenas va un año con siete meses. Se debe ser, yo creo que es la etapa del duelo. Mira, mi amor, lo que pasa es que pensar que apenas va un año con siete meses, es como estarlo contando. Entonces, ahí está mi atención. Y esto, Adrianita, yo sé, porque la conozco más de cerquita, lo que habla es que su mami trascendió hace un año siete meses. Entonces, le enoja que ahorita en el Día de Muertos la gente festeje o haga el altar y tal. Un año siete meses es mucho tiempo. El tiempo que estamos aquí es muy cortito. A nuestros seres queridos los vamos a volver a encontrar. Y muchas veces en el nombre de ellos pausábamos nuestra vida. O tenemos actitudes así de rechazo ante algo que nos doliera. Cuando nuestros seres queridos están muy bien, cuando lo que ellos quieren de nosotros es que nosotros también estemos muy bien. Nosotros estamos aquí en este mundo material. Ellos están, no sabemos dónde, pero no están aquí. Y lo que sí sabemos es que los lazos de amor son tan fuertes que ni la muerte los puede separar. Entonces, dice Chío, exacto donde está mi atención estoy yo. Te quiero, Adri. Exacto. Y tu mami, Adri, quiere que tú estés a todo dar, pasando la bomba, haciendo tus cosas que haces. O sea, eres además una mujer inquieta, dinámica, digamos. Imagínate si tuvieras ahí tirada sin hacer nada. Dice, hola Marta, buenas noches, saludos. Mándale un saludo a mi mamá Celia González. Hola Celia, que nunca se pierda un video tuyo. Gracias, gracias. Que Dios y el universo te bendiga siempre. Muchas gracias. Celia, querida, un abrazo con mucho cariño. Gracias por verme. Gracias por coincidir conmigo. Y que tu hija también esté aquí. Bendiciones, un abrazo. Laura, hola Marta, te vi el domingo y en persona estás más guapa. Por favor, haz un evento para verte. Ay, Laurita, muchas gracias. Sí, los eventos los hacemos además para vernos, para olernos, sentirnos, vernos a los ojos, darnos un abrazo. Así que, ¿qué más es posible? Dice, hace rato que puse la ofrenda. Hice el decreto que nos enseñaste frente a la foto de mi papi. Y, wow, las sensaciones de amor y agradecimiento. Gracias por enseñarme a elegir hacerlo desde el amor. Bonita. Más en que es muy lindo porque muchos de ustedes, muchas de ustedes que ya llevamos un rato trabajando, un rato es eso, dos años, ¿no? O más, un año. Bueno, pues ya tomaron conciencia de salud, ya tomaron el de abundancia, ya tomaron el del silencio, ya tomaron. Y ahorita estamos en el de cásate contigo. Entonces, también eso pone a flor de piel y queremos las emociones. Y no correrle, o sea, esa emoción que antes podíamos sentir de miedo, de preocupación, de estrés, de ansiedad. Pero esa intensidad la podemos sentir igual en el amor, ¿sabes? En la ternura, en la compasión, en el entendimiento, en la paz. ¿Cuál es el decreto u oración que nombran? No, lo que pasa es que ella me preguntó, Normita, que si ella podía hacer un decreto, o sea, de todo lo que no quería. Y decir que era, este, no sé qué. Y yo le dije que no, pues no, no podemos decretar lo que no queremos. Hola, buenas noches. Uñas, favor, ¿podrías ayudarme a ver qué las piedras en la vesícula? Sí, mi Jessy, te dije que me escribas en privado y con gusto. Lo vemos, querida. Dice, saludos, Marta, a ti y a nuestra amiga de Acapulco. Se manifestó que despierte sus defensas mentales. Claro, claro. Y sobre todo eso, que sepa que aquí estamos. Que sí, estamos pendientes y que estamos muy agradecidos que se haya reportado. ¿Qué decreto voy a decir para acabar con una decepción de amor? Sobre todo, perdonar y soltar. Porque una vez más, una decepción de amor, pues qué tan animada estaba yo que ahora estoy decepcionada, ¿no? Miren, de verdad, por eso es muy rico trabajar con nosotros. Por eso es muy rico salir de la apariencia. Y darnos cuenta que nada ni nadie tiene poder sobre nosotros. Y que cuando hay esa enfermedad, esa carencia, esa decepción amorosa, eso. Soy yo, yo, yo manifestada, yo mis pensamientos. Claro que no está padre y está mejor decir, no es cierto, no tiene nada que ver conmigo. Es ella, es él, es el evento, fue la mala suerte. Y no, cuando uno entiende que sí, sus pensamientos no son en abstracto. Y que nuestras creencias, imagínense, ni siquiera nos dábamos cuenta de qué creencias teníamos. Porque las veíamos como unas verdades absolutas. Entonces no creíamos que era una creencia. Y piensa en esto simplemente. Nosotros como latinas, latinos, como gente que vivimos en el continente americano, tenemos, en México, tenemos unas creencias. Pero si hubiéramos nacido en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, tendríamos otras creencias. Pero si hubiéramos nacido hasta el sur, en Brasil, tendríamos otras creencias. Si hubiéramos nacido brincando el charco, ¿verdad? En Europa, ¿cuál? ¿Del este o del oeste? Ah, pues, ya ni hablar de un programa, de un país árabe. O haber nacido en África. ¿Sabes? Entonces, realmente son creencias. Y son creencias que, pues, ven nada más las guerras que puede haber porque mi forma de pensar es la correcta. Porque así es. Oscar, ayer decía, ¿no? Bueno, sí, Acapulco, pero también Israel y también lo que está pasando y tal. Sí, y Ucrania. O sea, no termina. Es como... Muy loco. Muy loco. Porque no pensaría que después de tanto tiempo ya entenderíamos por dónde va, qué es lo que se requiere. Te mando con toda mi gratitud un abrazo bien apretado. Gracias, hermosa. Igualmente. El Día de Muertos es una bella tradición de los mexicanos y que nos da la identidad, ¿no? Hay que verla como algo malo. Esta fecha, no hay que verla como tristeza, que está feliz. Es claro, Gabo, y lo sabemos todos. Pero también a mí me parece muy loable que Adri lo reconozca. Eso, porque luego uno está enojado y, ¿qué tienes? No sé. Nada. No, no. Pues sí estoy enojada. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo pueden festejar? Miren, yo ahora, con el fin de semana, con lo de la plática y la donación y tal, pues yo abría las redes para ver lo que había yo puesto. Y veía las carreras. Y veía, no sé, cosas banales que uno dice, ay, ¿cómo es posible? Por un, en un lugar, ¿no? ¿A cuántos kilómetros? Ay, es que ya puse yo también mi altar y el, ¿cómo se llama? Está negro, está a todo lo que da. Pero bueno, dice, gracias, Marta, por la energía del domingo, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, es un placer. Les decía, es como cuando mi papá se murió, yo sentía como la vida sigue. Aquí, aquí yo sentía en Acapulco, como ver las imágenes de Acapulco, ver todo eso y luego ver las carreras de coches, ¿no? Ahí tal, o el concierto, o el no sé qué. Y es como que dices, guau, qué, qué contrastes, qué contrastes. Y regreso a lo mismo, amigas, amigos. Afuera ya sabemos que se va a estar moviendo todo el tiempo. Sabemos también que la realidad de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno lo percibe de forma diferente. Pero también sabemos que nada es para siempre. Y que adentro, o sea, en mí, ese yo soy, ese observador, ese testigo, es el que se conecta con la fuente y es el que puede estar en paz. Cuando hablamos de felicidad, que lo que venimos es hacer feliz, podemos entender como un, ay, no, un hiper, un yupi, yupi. Y no, estamos hablando de paz. Por eso decía Jesús, mi paz te doy, mi paz te dejo. ¿Por qué? Porque es mi mayor tesoro. Y la paz es un estado autoconquistado. Porque en general, afuera, está como la casa del tío Chueco. No, sabes, que el que no cae resbala o tiene que estar súper atento y, sí, se están moviendo las cosas todo el tiempo. Nada está estático. Todo está en constante movimiento. Pero donde sí puede haber y hay, si queremos y si conectamos, esa paz, ese estado de felicidad, en ese sentido de paz, de estado de gracia, lo entiendo ahí, esa palabra la entiendo perfecto ahí, es adentro. Dice la Adri, creo que se juntó la sensibilidad por estar trabajando el niño interno. Ahora en dos talleres de conciencia y cásate, mi niña quiere a su mamá cerca. Claro, y está bien. Porque además, ¿qué es lo que estoy diciendo, Adri? No va a ser para siempre, ¿me entiendes? O sea, tu niña también va a crecer y va a entender que tiene a su mamá y su mamá eres tú. Tu mamá eres tú. Ahora tu mamá eres tú. Déjenme cargar mi teléfono, pero estamos así del ladito. Justo estamos diciendo, yo digo que, bravo, bravo, que tú reconoces la emoción. Y no es de, ay, no te enojes, ay, no llores, ay, no te rías tanto. No, está bien, no pasa nada. Lo único que quiero decirte es que esto también pasará. Y como bien dices tú, tú estás trabajando el niño interno y yo creo que no hay casualidades, que el que busca encuentra. Y cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y es una bendición todo lo que estás trabajando, todo lo que estás moviendo. ¡Qué padre! Se va al estar enojado así. Y va a pasar. Esto también pasará. Y tu niña estará en calma, sabiendo que está conectada contigo siempre, todo el tiempo. Sí, sí, estamos trabajando con conciencia de salud. Uno, estamos ya en la clase siete, ocho, siete, ocho, a ver, ayúdeme. Seis, seis, siete, la clase siete debe de haberse abierto. Estamos trabajando el cásate contigo con los códigos sagrados que claro que mueven de una forma muy bonita. Y Adri, eres toda una una maga, una brujita, un ser de luz que estás ahí dándole. El ocho, ok, el ocho. ¡Wow! De un curso de doce. Vamos súper avanzados. Y en el otro, el tercer día de veintiún días. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces ahí es diferente. Es como cuando va uno, ¿no? Hacerte un facial y pues no tenías nada y de repente salen como barritos y granitos. No quiere decir que te los dio el facial, sino ahí estaban, pero estaban abajo y el facial lo sacó. ¡Qué bueno! Ya que salgan. Entonces aquí igual. Y está bien, está bien. Evidentemente siempre te ha gustado la la celebración, siempre ha sido como una tradición que reconoces mexicana muy linda, tal. Y ahorita estoy triste, estoy enojada, estoy extraño a mi a mi mamá. ¡Claro! ¡Claro! Se vale. Yo también extraño a mi mamá. Y está re loco la sensación. Comentaba yo con mi hijo, ¿no? Yo empecé a poner los altares cuando trascendió mi papá. Antes la verdad no lo hacía. Pero mi papá se fue cuando yo tenía 36 años, estaba bien chavita. Y mi mamá se fue hace se fue el 18. Cinco años, ¿no? Y está mucho más cerca, por supuesto. A mi papá lo extraño, pues sí, claro, siempre. Pero mi mamá es como está muy reciente y esos cuatro o cinco años, pues un año, siete meses, también. Es muy poquito. Pero lo que es maravilloso es la habilidad que tenemos de de adaptarnos, ¿no? Y saber que eso, que la vida es eterna, que la vamos a volver a ver. Bueno, pongo mi altar cuando mi papá y cuando mi mamá trasciende, es como esta cosa de ir sumando. Está bien cañón. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que cada año pones fotos nuevas. ¿Les ha pasado? Que se murió un tío, se murió un amigo, se murió algún familiar. Está bien locochón. Y nos recuerda como eso en vida, hermano, en vida. ¿Qué decía Jesús? Que decía también, deja que los muertos enterren a los muertos. Sácatelas. Y la carta de ayer, que estuvo hermosa, justamente, es del Maestro Jesús. ¿Se acuerdan? De fe, una carta, uff, que me gustó muchísimo, que nos dice, Maestro Jesús, ¿en qué estás poniendo tu fe? Depósitala tan solo en la fuerza del amor. Entonces, es por eso que no vamos a decretar lo que no queremos, sino vamos a decretar lo que sí queremos. Es por eso que vamos a dejarnos sentir lo que vivimos, porque sabemos también que va a pasar. ¿Sabes? Que si no me quedo ahí atorado, pues va a pasar. Bueno, les quiero recordar en este fin de mes, wow, y hoy en la noche, según la tradición, es cuando llegan los niños, los que trascendieron chiquitos. Yo tengo un hermanito que trascendió con un una enfermedad o una afección del corazón, y luego nació otro hermano, luego nací yo y también venía enferma. Entonces, hay como este rollo que nos une, yo siento, que nos une. Y ese, hoy es el día que vienen los chiquitos. Entonces, ya le prendí su vela, le puse sus velas de camino de luz y igual, chío, igual decirle eso, ¿no? la vida es eterna, regresa al padre, a casa, a la luz, pide a ver la luz. Y bueno, cuando son chiquitos, porque él murió de dos años, llegan automáticos, ¿no? Van, y dice, yo desde muy chiquita pongo el altar en, con mi abuelita, y al salir de mi casa cada año, lo pongo. Qué buena onda. Es que es bien bonita la tradición, ¿no? Cómo no. Te comparto mi ofrenda que viene en tu agenda. Sí, también. Aquí está, la voy a hacer el día de hoy. Está bien bonita. Aquí están las calcomanías para ponerla, ¿ok? Y aquí está la ofrenda para que la armes tú. Aquí están y con las calcomanías de atrás lo vas poniendo, pones la foto y vas poniendo. Y hoy, inicio de mes, dice noviembre, honro, perdono y agradezco para fluir en mi camino. Honro, perdono y agradezco para fluir en mi camino. Mira nomás qué linda foto. Todo esto está en la agenda y sí, mándame la foto, chío, y manden todas las que tengan y yo también pongo la mía. Sale, vale. Ya veíse mi altar de mi agenda de conciencia de salud, de hermoso ejercicio, Marta. Ay, sí, la neta, sí. Alguien me dijo, ¿por qué no pones de ángeles? Y le dije, pues es que todos los años hago cosas diferentes. El año pasado sí había. Bueno, te quiero recordar que el sábado es constelación. Que el 20 voy a volver a pasar el curso, bueno, el seminario de abundancia, el 20 de noviembre y terminamos justamente el 31 para empezar el año nuevo con todo. Eso te voy a dar más información más adelante. El 25 es la ceremonia donde nos vamos a casar con nosotros, los que están tomando ahorita el curso prematrimonial en línea, padrísimo, y el día 26 es los que lo van a hacer en línea. En línea lo estamos tomando el curso todos, pero el ritual en línea porque no están en México, no están cerca. Y noches en conciencia, nuestra última noche en conciencia del año porque el último jueves de diciembre es el 28 el día de los inocentes. Y no, por supuesto que todos vamos a estar de vacaciones, no vamos a tener noches en conciencia y en enero quiero hacer una en enero con una persona muy especial y a lo mejor ya hacemos febrero y cerramos el ciclo de noches en conciencia. Va que va. Entonces ahorita el día 30 con Sandra Castañeda la numeróloga. No sé si la has visto, ha estado en Atípical en el canal este. Bueno, es una chava que sabe un montón que nos va a instruir muy padre. Y luego bueno, decirte que siguen recibiendo donaciones en Sierra Gorda si estás en México 495 algo más te iba a decir ya danza del corazón danza del corazón es el 2 de diciembre y cerramos el 9 con constelación la última constelación y el último evento de diciembre y ya nos vamos de vacaciones. Ok, ya para esa fecha hemos terminado conciencia de salud, bueno, el del matrimonio, el de cásate contigo, ya terminamos también conciencia de salud, ya terminamos el de abundancia y nos vamos un ratillo de vacaciones. ¿Qué dicen? Constelaciones con Salma el 4 de noviembre, sí, así es. Saskia envió una carta al presidente solicitando agua, qué bueno. Maestra, ¿por qué le da herpes en la piel? A mí no me da herpes en la piel, ¿por qué da? ha de ser la pregunta, escríbeme y con gusto. Martita, para la ceremonia ¿debo de tener un anillo? Sí, mi amor, de compromiso, de lo que tú quieras o puede ser algún otro anillo, claro, cualquier anillo. Mira, yo tengo este porque a mí fue el que me llamó, que es como si fuera una churumbela y luego como un corazoncito, ¿ves? Hay un montón, el que tú quieras, nada más sí una sortija, por así decirlo, ¿no? Este ritual que vamos a hacer de este compromiso con nosotros. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Bueno, también recordarles que el jueves tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas de la clase 7 porque abrimos la 8. También va esto con una velocidad que ¡guau! Festejo, festejo tu crecimiento, tu desarrollo, ¡ay! tu interés, tu fuerza, tu trabajo, ¡viva, viva, viva! Vamos a sacar una carta, ¿sale? para cerrar hoy martes, mañana miércoles, ¿qué tengo mañana miércoles? Es que además sí tengo, me encantó la saga de Noches en Conciencia, debería subirla en diciembre para los que salimos, no salimos de vacaciones, ¡ay! ¡qué buena idea! ¡qué buena idea! Una churumbela es símbolo de amor y compromiso eterno, ya ves, por eso me gusta, Gabo dice, pero la tradición del Día de Muertos lo rechazan totalmente los evangélicos por eso, pero bueno, está aquí en sus, sus cubas, dijéramos, ¿ok? Es impresionante, Gabo, como cada cabeza es un mundo y como unos creen que es lo maravilloso y otros pueden creer que es lo peor, aquí creo que lo único importante, porque más una y otra vez decimos no juzgar, no juzgar, no juzgar, es qué onda con mis opiniones, con mis juicios, con mis creencias, con mis ideas, eso es lo único que puedo yo cambiar, controlar, modular. Bueno, ayer pedíamos que nos mandaran una guía por este inicio de semana, el día de hoy pedimos ese mensaje, este Día de Amor y de fin de mes. Gracias, gracias, gracias. guau, 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 esta me gusta mucho, sanación, el arcángel Rafael, claro está, y dice, acepta y desarrolla al sanador que está en ti, acepta la sanación, o sea, ya, piensa en esto, el cuerpo es la única máquina que se sana sola, que se cura sola, sí, claro, se rompe un pie o algo, pues, pero sí tiene la habilidad, dice, estás aprendiendo a auto sanarte, a eso me refiero, a creer cada vez más que mereces la salud de manera permanente, tienes derecho a ser libre de toda enfermedad, ¿lo aceptas? Cada vez que enfermas es una forma de decir, no conozco una mejor forma de lidiar con esto, permíteme enseñarte sana sanador, puedes repetir, doy permiso, Arcángel Rafael, que suceda la sanación en mí, doy permiso que me enseñes a sanar desde la verdadera causa, soy un milagro de Dios, doy testimonio de su eterno amor, acepto sanar y acepto ayudar a la sanación de otros con mi ejemplo de salud, gracias Arcángel Rafael, así sea, así es. Dedica tiempo a tu sanación y a tu descanso sin culpa, tu intención de sanar atraerá todos los recursos que necesitas en tiempo y forma, eres un sanador que necesita dedicarle más tiempo a su práctica, utiliza tus dones de manera más consciente, dones talentos, sana sanador, qué maravilla, Adri, ves el mensaje, entonces vale, lo que esté ahí está bien y si hay enojo está bien y si hay tristeza está bien, si hay alegría está bien, si hay lo que sea, va a regresar a un estado de paz y cuando trabajo, cuando hago una exploración personal, es como agarrar estos, ¿sabes? de regalitos de souvenirs que traen este, arena o traen nieve o brillantina y lo mueves y bueno, eso sucede y luego, ¿qué crees? pum, cae por su propio peso y se sana porque muchas veces es eso, ¿no? es incómodo, ¿no? y se queda, bueno, sí, así soy y que estoy mal pero no puedo hacer nada y todas esas tarugadas entonces, todo lo contrario, bravo, 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 porque estamos metiéndole ganas porque estamos haciendo cosas, estamos tomando acción, estamos eligiendo, estamos haciendo cosas diferentes, así es que felicidades, felicidades, mi Rose, en su cumpleaños, felicidades a todas y bueno, pues tienes un Halloween que te diviertas, que los niños que se adelantaron pues sean bienvenidos al día de hoy y mañana miércoles nos conectamos, ¿va que va? te mando un beso muy grande y pues seamos felices porque guapos, guapos ya estamos, gracias, Lupita Vega, Lupita Vega, gracias, chío, eso me quedé pensando, ¿ves? ¿de quién más es cumpleaños el día de hoy? La otra toque de imagen del arcángel Rafael de una iglesia en su festividad, es una maravilla el arcángel Rafael, bueno, todos, es una energía muy bonita, gracias por recordarme, sí, también, feliz cumpleaños a Lupita Vega que tanto queremos, Ismael, hermoso, nos vemos mañana, ¿va que va? descansen, gracias. Gracias.